El libro del profeta Ezequiel La mano del Señor se posó sobre mí, y el Señor me sacó afuera por medio de su Espíritu y me puso en el valle que estaba lleno de huesos. Luego me hizo pasar a través de ellos en todas las direcciones, y vi que los huesos tendidos en el valle eran muy numerosos y estaban resecos. El Señor me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí, Tú lo sabes, Señor. Él me dijo, Profetiza sobre estos huesos diciéndoles, Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así habla el Señor a estos huesos, Yo voy a hacer que un Espíritu penetre en ustedes y vivirán. Pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los recubriré de piel, les infundiré un Espíritu y vivirán. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé como se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo un temblor, y los huesos se juntaron unos con otros. Al mirar, vi que los huesos se cubrían de nervios, que brotaba la carne y se recubrían de piel, pero no había Espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, Convoca proféticamente al Espíritu, profetiza, Hijo de hombre. Tú dirás al Espíritu, así habla el Señor. Ven, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que revivan. Yo profeticé como Él me lo había ordenado, y el Espíritu penetró en ellos. Así revivieron y se incorporaron sobre sus pies. Era un ejército inmenso. Luego el Señor me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, Se han secado nuestros huesos y se ha desvanecido nuestra esperanza. Estamos perdidos. Por eso, profetiza diciéndoles, así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas, y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Oráculo del Señor Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterno a su misericordia. Den gracias al Señor, por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres, calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterno a su misericordia. Evangelio según San Mateo Al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, los pariseos se reunieron. Uno de ellos, doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Él le dijo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el mayor y primer mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. La ley de los profetas penden de estos mandamientos. Amarás al prójimo como a ti mismo. 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 Gracias por ver el video.